Y es que nuestros invitados para la ocasión tienen muchas cosas que contarnos. Cofundadores del prestigioso laboratorio de análisis sobre extrema derecha al descubierto están en contacto constante con todo lo referente al tema, lo que les da puntos de vista muy amplios que exponen con valentía y rigor. Juan Francisco Albert es investigador especializado en el análisis de la extrema derecha. Cursa un grado de Ciencias Políticas y de la Administración en la UNED y ha superado un máster en Política Mediática. Es activista político desde 2008 sobre las temáticas de derechos humanos y antifascismo con AMS Sociales, donde ha ocupado distintos puestos de organización. Actualmente es concejal y portavoz en PICASEN por Unidas PUDEM desde 2019, cargo que también ocupó en la legislatura de 2015 con la formación instrumental Cambiem Entre Todos. Muy buenas tardes, Juanfran. Bienvenido. Muy buenas tardes, Enrique. Luego está Adrián Juste. Sí, está Adrián Juste. Por su parte es psicólogo, educador, trabajador social y escritor especializado en política, redes sociales, extrema derecha y movimientos activistas. Es licenciado en Psicología por la Universitat de València y con máster en Neuropsicología Infantil por el ISEP. Es cofundador también y jefe de redacción y diseñador web de Al Descubierto. Adrián lleva más de 10 años participando activamente en movimientos sociales y ha trabajado en proyectos educativos y sociales en barrios deprimidos. Entre 2015 y 2019 fue concejal del municipio de Burchasot y actualmente trabaja como educador social en un centro de menores con medidas judiciales. Muy buenas tardes, Adrián. Bienvenido. Si te parece bien, Adrián, empiezo contigo y te transmito una pregunta para que ya abráis esta segunda jornada. Yo te preguntaría cuáles son las características que nos permitirían detectar una formación de extrema derecha o un grupo ultra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por organizar esta formación. Muchas gracias por contar con nosotros, con Juanfran y conmigo. La verdad, un placer estar aquí y un placer a toda la gente que habéis venido. De verdad. Hemos planteado esta charla de una manera amena. Vamos a intentar tocar todos estos puntos que ahora veremos a continuación de una manera sin profundizar demasiado. Unas cositas básicas también para luego poder ya en profundidad en el debate posterior ir abordándolas. ¿De acuerdo? Entonces, lo hemos planteado desde un punto de vista sobre todo práctico. ¿Vale? No poner el típico PowerPoint con los típicos puntos. Que eso, pues cualquiera que tenga un libro lo puede saber. ¿Vale? Nos hemos centrado en cuestiones prácticas. Entonces, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos saber que una formación es de extrema derecha? En primer lugar, esto se plantea porque evidentemente la extrema derecha ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. ¿De acuerdo? Y actualmente, pues a la extrema derecha ya no se le identifica por la esvástica y el saludo fascista en alto, que también, sino que adopta una gran variedad de formas. Entonces, muchas veces, sobre todo la gente de a pie, no se da cuenta de que estas formaciones, pues al final, adolecen de lo mismo y se apoyan en los mismos principios que la extrema derecha clásica. Sobre todo a nivel de simbología, denominaciones y demás. Entonces, la formación que hemos planteado, empezando por lo más visible, ¿vale? Nos encontramos con una formación, ya sea un partido, una asociación o un colectivo. ¿Cómo podemos saber que es de extrema derecha? Pues, ¿qué es lo primero que ves? Las imágenes. ¿De acuerdo? La iconografía. ¿Vale? Que sería, digamos, el primer punto que queríamos abordar. ¿De acuerdo? ¿Qué es la iconografía? No es solamente el logotipo, sino qué banderas utilizan, cómo es su cartelería, qué imágenes llevan a sus manifestaciones, sus seguidores, con qué imágenes se identifican. ¿Vale? Son cuestiones que hay que analizar. ¿De acuerdo? Al respecto, porque evidentemente no podemos abordar la amplia simbología de la extrema derecha. Voy a mencionar la más común, pero si luego os interesa, hay una organización que se llama la Liga Antidifamación, que ha hecho una recopilación muy buena, por si luego queréis profundizar y demás. ¿De acuerdo? Entonces, empezaríamos por la más identificable, que es la esvástica y sus derivados. ¿Vale? Es decir, evidentemente, si tú ves una organización que utiliza el símbolo nazi, es muy probable que sea en la extrema derecha. Pero además, tiene muchas derivaciones posibles. Por ejemplo, Amanecer Rodado en Grecia utiliza una derivación de la esvástica. ¿Vale? Que es esta cruz que lleva a los extremos torcidos hacia el mismo lado. ¿De acuerdo? Después, otra simbología muy típica son las runas del paganismo nórdico. ¿Vale? Que diréis, ostras, porque esto nunca lo he visto. Las SS de los nazis, que tiene como una forma de Z. Eso es una runa, una runa pagana. ¿De acuerdo? Esto viene porque, como no sé si lo sabréis, pero bueno, el nazismo, cuando aparece en los años 20, bebe directamente de culturas paganas nórdicas antiguas. Porque en aquel momento, durante los años 20 y 30, de manera romántica, idealizada, pues todo lo antiguo de Alemania, todo lo germánico antiguo y demás, como que se idolatraba mucho. Y se utiliza mucho como orgullo nacional, es lo que se conoce como ideología volkis. Eso lo utilizó luego el nazismo para ocuparse en el poder. Entonces, las religiones nórdicas antiguas utilizaban runas, ¿vale? Y luego, en el año 1908, un señor llamado Guido von Liszt hace un libro en el que recopila 18 runas. Pues esas runas se utilizan, sobre todo, la que tiene forma de Z. Y una que tiene forma de Z, pero con una que lo cruza en medio como si fuera un 7, que se llama Wolfhangel, por cierto. Muchas formaciones de extrema derecha la utiliza. Por ejemplo, el batallón Azot de Ucrania, ¿vale? El grupo fascista de Ucrania también la utiliza. Muchos grupos neofascistas de Europa las emplean. Y luego tú vas a cualquier mural que haya pintado un grupo de extrema derecha y las S la sustituyen por esta Z. ¿Vale? Eso es muy fácil identificarlo, ¿vale? Y se ve a simple vista, pero bueno, hay que mencionarlo porque evidentemente cuando ves, cuando veas una frase reivindicativa con ese símbolo, automáticamente lo puedes identificar como de extrema derecha. Luego utiliza mucho también la cruz celta, que mucha gente lo confunde con una mirilla telescópica. Es un círculo con una cruz en medio, ¿vale? Pues esa cruz celta también tiene que ver con el paganismo nórdico, bebe de lo mismo, y se utiliza para sustituir a la O en las frases y demás, ¿vale? Sobre todo se utiliza en cartelería y en murales. No se ve tanto en logotipos, ¿vale? Así como las runas sí que se ven más en logotipos, ¿de acuerdo? Luego tenemos, por ejemplo, el rayo, ¿vale? No sé si se os acordáis durante el nazismo, ¿vale? Las SA o las tropas de asalto se identificaban con un logo que era una A con un rayo, ¿vale? Ese rayo es una Z con una flecha que señala hacia abajo. Pues esa flecha simboliza un rayo. De hecho, tropas de asalto en alemanes tienen la palabra Starn, que es tormenta, es un juego de palabras alemán. Eso solo lo entienden los alemanes, ¿vale? Pero a la vez se parece a esta runa que os comentábamos, ¿no? Pues es el símbolo del rayo y que dices, un rayo, ¿eso se puede relacionar con la extrema derecha? Pues sí, hay muchos partidos políticos, muchos grupos que si tú ves un rayo es muy posible que sea de extrema derecha. Por ejemplo, la Unión Británica de Fascistas, que bueno, su nombre ya es revelador, pero utiliza este rayo, ¿de acuerdo? El Movimiento Nacional Socialista de los Países Bajos o la Asociación Nacional Socialista de Taiwán también lo utiliza, ¿vale? Pero otros grupos que no son tan reveladores en cuanto a su denominación también lo emplean, ¿vale? El rayo apuntando hacia abajo sería también uno de estos símbolos. Y luego tenemos ya una simbología que a veces es más ambigua, que tiene que ver todo aquello que hace alegoría al tradicionalismo, ¿vale? En este caso, todo lo que son imperios, por ejemplo, en España, todo lo que haga referencia al imperio español, está muy relacionado con la extrema derecha. Aquí tenemos desde el Águila de San Juan, utilizada por Francisco Franco durante la dictadura franquista, y que está tomada directamente de la heráldica de los Reyes Católicos, el yugo y las flechas, que utilizan todos los partidos de la falange. Y de nuevo, tiene que ver con la heráldica de los Reyes Católicos, el yugo por Isabel y las flechas por Fernando el Católico, ¿vale? Y luego, lo que es el águila bicéfala, que mucha gente dice, no, es que ha llevado a la manifestación el águila bicéfala, que es como el águila de San Juan, pero con dos cabezas, una mirando a cada lado. Eso no es franquista, no, disculpa. El águila bicéfala viene del imperio bizantino, la utilizaba Carlos I de España y V de Alemania, para simbolizar la unión de Oriente y Occidente. Lo utilizaba la Casa de Jaljasburgo y lo utiliza la extrema derecha para simbolizar el imperialismo. Esto es así, y se ve en varios grupos de extrema derecha también. Entonces, si veis que se utiliza ese símbolo en las calles o en una manifestación, es de extrema derecha. Luego también, en cuanto a las alegorías al imperio romano, tenemos las fases, que son estas maderas con un hacha, que, bueno, como se utiliza en muchísima heráldica, no podía ser suficientemente revelador, pero también el águila imperial, si en un logotipo de un grupo político la veis, seguramente sea de extrema derecha, y luego la corona laureada o la corona de la victoria, que es este círculo con laureles, que, aunque también es verdad que alguna formación de izquierda la utiliza, es casi patrimonio de la extrema derecha. Alianza Nacional, aquí la utiliza, el Tercer Camino, en Alemania, su grupo neofascista, lo utiliza, Amarcer Dorado, en Grecia, lo utilizaba, porque ya lo ilegalizaron afortunadamente, y lo utilizan muchos grupos de extrema derecha en sus manifiestos, en su cartelería y demás. También es un signo bastante revelador. La antorcha vertical, símbolo religioso de pureza, fuerza, vigorosidad, la utiliza, es una llama recta con colores. Lo utiliza el Frente Nacional de Francia, el Movimiento Social Republicano aquí en España, que ya no existe, pero bueno, y bebe directamente de los años 80, cuando se crea todo esto de la nueva derecha radical, ¿de acuerdo? Y nos quedarían dos. Simbología, que hace referencia a periodos dictatoriales de la historia, evidentemente, si tú, por ejemplo, ves a una persona o a un grupo que se manifiesta con la bandera de la Confederación de los Estados Unidos, pues es muy probable que sea de extrema derecha, porque es una bandera que se utiliza para reivindicar el esclavismo hacia la población negra, por ejemplo. Evidentemente, las banderas franquistas, banderas de periodos dictatoriales, normalmente hacen referencia también, o sea, puede ser que sean indicativos de que un grupo es de extrema derecha o de fin de ideas de extrema derecha. Y luego, ya por último, están todos los símbolos que no son históricos, porque todo lo que os he contado hasta ahora ha tenido una trayectoria histórica, tiene un significado, en el ocultismo nazi, en la raza aria, en todas estas cosas, en el tradicionalismo, en los imperios y demás. Pero luego hay una serie de símbolos modernos que han surgido, por ejemplo, en Internet, que la extrema derecha se ha apropiado de ellos y que pasan muy desapercibidos. El caso más conocido es la rana Pepe. No sé si conocéis este símbolo, o Pepe de Frog en inglés, que es una rana, lo podéis buscar en Internet, es una rana de dibujos animados antropomórfica, es decir, que camina sobre dos patas, que lo creó un cómico, y la extrema derecha, la nueva derecha radical, o alt-right, con el nombre que se le conoce ahora, lo utilizó para hacer bromas y memes racistas, xenófobos, antifeministas, etc. Hasta el punto que la liga antidifamación, la que os he comentado al principio de mi exposición, lo incluyó como símbolo de odio. Y el propio autor decidió asesinar al personaje, porque es que ya era el símbolo de la nueva derecha radical. Aparece en televisión mucho también. Entonces, cuando veáis que una persona hace un meme, o hace una broma con esta rana verde, ojo, puede estar defendiendo ideas de extrema derecha y pasa muy desapercibido. Y luego también símbolos militares, por ejemplo, todos aquellos logotipos que lleven armas, letras griegas, sobre todo las flechas hacia arriba. Ahora lo utiliza mucho el movimiento identitario nórdico, y se ha extendido por los movimientos identitarios europeos, que son también adeptos a la nueva derecha radical, la rama más supremacista, o más en favor de la superioridad cultural de la cultura de Occidente y todo esto, utiliza la flecha arriba. De hecho, como contraposición a la izquierda, suele utilizar la flecha hacia abajo, algunas organizaciones de izquierda. Y ya por último, para finalizar todo lo que es la iconografía, quedarían los colores. La verdad es que la extrema derecha no se identifica con ningún color en particular, porque va en función de la cultura de cada país. Entonces, se suelen identificar con los colores del país, con los colores que consideran de la nación, entre comillas. Por ejemplo, aquí en España, el amarillo y el rojo. En Italia, el verde y el blanco. En Hungría, el verde también y el blanco. Sí que es verdad que hay dos cuestiones que parecen claras, y es que odian el morado. Si es una formación que utiliza el morado, casi yo diría descartado, que es de extrema derecha, salvo que, yo que sé, pero no suelen utilizar el morado, porque es un color que se relaciona con el movimiento feminista y con organizaciones de izquierda. Y luego, el naranja, por algún motivo, tampoco lo emplean mucho, aunque tampoco es obice de que si lo utilice, se pueda descartar. Evidentemente, hay muchos más símbolos, se podría profundizar mucho más, pero esto es, digamos, lo básico. De lo más evidente a lo más complejo de detectar. Evidentemente, el tema de los colores no es la única cosa que podamos utilizar, porque, por ejemplo, Vox utiliza el verde, no utiliza logos, ninguno de estos logos que he dicho. Entonces, la imagen o la iconografía en sí misma no solo basta, habría que pasar a más puntos que ahora os contará mi compañero Juan Francisco Albert. Hola a todos y a todas. Primero que nada, es un placer estar aquí y que hayáis gastado una tarde en venir a escuchar hablar sobre extrema derecha. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bien, yo os voy a explicar algo bastante sencillito, algo que sea bastante rápido, en este camino de lo más visible a lo menos visible, que es la denominación del partido o la organización que hoy estemos viendo. Primero, con esto, hay que pensar que antiguamente la política era muy descriptiva, es decir, pues si era socialista, pues ya es el Partido Socialista Italiano, no tenía mucho misterio. La extrema derecha fue de los primeros partidos políticos que intentó escapar de este eje, ¿vale? Intentó, pues, confundirse en el eje izquierdas-derechas, superar la política, etcétera. Por eso Mussolini creó el partido fascista y Hitler, pese a ser una formación de ultraderecha, reivindicó el término nacionalsocialismo. ¿Vale? A todo esto, luego viene el término que ha intentado seguir reivindicando, que es el tercer posicionismo. Si alguien nos dice que es tercer posicionista, primero tienes que decirle que ese término no existe. O sea, son ciencia política, no se estudia. ¿Por qué? Porque todos los partidos que se han declarado tercer posicionistas, tarde o temprano, se han unido al fascismo o a la extrema derecha. Así de simple. La única excepción a esto es Perón, que sí que, pese a intentar escapar de este eje, finalmente no acabó en un partido fascista. Entonces dices, pues mira, o eres nazi o eres Perón. Y cara de Perón no tienes, así que posiblemente no te valga este rasgo. Luego vamos a entrar a hablar de lo que ya son los nombres. ¿Qué nombres pueden significar que la formación sea de extrema derecha? Bueno, si el nombre contiene una referencia a la nación, no hablamos de nacionalismo, ¿vale? No se impone partido nacionalista, no, más en el caso español. Pero posiblemente se hace una referencia a la nación, en el caso español es muy común, pero en el resto también, ya que en general los partidos de extrema derecha suelen ser en muchos casos de ámbito estatal, y todos ellos se basan en el ultronacionalismo, que luego más adelante lo explicará Adrián. ¿No? Pues si nos encontramos con un partido como Democracia Nacional, pues posiblemente estemos ante una formación de extrema derecha. Alternativa Española, otra formación de extrema derecha. Luego, otro elemento menos común pueden ser las referencias religiosas, ¿vale? Aunque de esto hay que tener mucho cuidado, ya que tanto tenemos el caso de Europa del Norte, donde el cristianismo está muy extendido en ciertas capas de los conservadores, y en América Latina. Entonces, las referencias religiosas pueden darnos una pista, pero no es la más indicativa. Luego, otra palabra, que además ahora está muy de moda, es el término libertad. De la misma manera que la derecha conservadora se apropió del término popular cuando no lo eran, la extrema derecha ha hecho también una reapropiación del término libertad. La derecha en sí también, pero la extrema derecha ha avanzado en este camino. Además, los orígenes de esto ni siquiera son recientes, es decir, la reapropiación a lo grande es reciente. Pero, por ejemplo, tenemos como el ejemplo el FPO, el Partido de la Libertad de Austria, que es de 1956, ya era extrema derecha, de hecho lo fundaron nacionalistas, conservadores y nazis. Ya se considera extrema derecha y ha mantenido el nombre. Luego, también con el término libertad, podemos encontrarnos con partidos directamente libertarios, o sea, libertadistas. Todo esto viene de lo que es la Escuela Austríaca de Economía, el Capitalismo Salvaje, la SEF-PAIREZ, y en su momento, ya por lo que fue América Latina, ya empezaron a utilizar el tema de la libertad. Ya hablamos de que hace 40 años ya estaban con más libertad menos Estado. Ese movimiento, que aunque en sus distintas variantes puede no ser de extrema derecha, es muy cercano a la extrema derecha. Por ejemplo, en el caso de Fidesz, la extrema derecha húngara, originalmente era un partido de la corriente del libertarismo y ahora es extrema derecha pura, tras varias transformaciones. Más ejemplos de esto. Por ejemplo, otro rasgo que encontramos más en grupos abiertamente neofascistas o grupúsculos nazis sin entidad jurídica, hacemos la referencia social. Claro, esto aquí es más común entenderlo. En América Latina no se entiende tanto que la extrema derecha tenga una vertiente muy social. Por eso además dicen que es socialista. Porque claro, ellos consideran que si eres muy de extrema derecha es que eres muy capitalista. Y eso además en el contexto actual es falso. Y además la extrema derecha europea siempre tiene una vertiente muy social. O sea, la de las casas ocupadas ha sido también algo muy presente en grupos neofascistas. Por ejemplo, tenemos el caso de Hogar Social en Madrid. El partido que a lo mejor iba a hacer algo y al final fue devorado por Vox. Luego, también tenemos lo que son las referencias militares. Es muy fácil que sea una referencia, un grupúsculo sobre el ejército, el orden, nos encontremos ante una organización de extrema derecha. Pensad Batallón de Castigo, por ejemplo, que es un grupo de rock, División, Legión, etc. Y luego, ya más o menos para ir acabando lo de los nombres, también nos podemos encontrar con las referencias a lo que es la rebeldía. En muchos casos, y de esto pues a lo mejor ya hablamos más adelante, la extrema derecha intenta venderse como anti-establishment, como una alternativa a las estructuras actuales e intenta revestirse de ese aire de rebeldía que le ha funcionado muy bien, ojo, y ha conseguido crecer mucho entre la gente joven. Entonces, si encontramos referencias a la incorrección, a resistir, a soy un bastión, un bastión frontal, posiblemente estemos hablando de una organización de extrema derecha. Posiblemente. De todas maneras, con el nombre es difícil, si no es muy evidente, concretar que algo es extrema derecha. Es decir, yo creo que es de las peores maneras, pero con eso tenemos una pista más de si organización es extrema derecha o no, porque si os fijáis de todo lo que os he dicho, con Vox no valdría para nada. ¿Vale? Porque además, uno de los primeros éxitos de la nueva derecha es intentar liberarse de toda esa simbología antigua, ¿vale? Y luego utilizar otro término que son los silbatos para perros, que son los pequeños guiños de sus seguidores, que esos ya saben de lo que va un poco la cosa. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo. Adrián, por favor, ahora creo que entrará con el tema del análisis del discurso, que es muy interesante y a ver qué podemos sacar. Exacto, como bien ha dicho mi compañero, la imagen y el nombre es lo primero que ves, pero siguen siendo aspectos muy superficiales que nos permiten descartar lo más evidente, pero evidentemente, como bien ha dicho, partidos como Vox pasarían ese filtro. Entonces, ya toca analizar lo que es el discurso, porque tú primero ves la imagen y ves el nombre y luego los escuchas. ¿De acuerdo? Y es ahí cuando empezamos a identificar otros elementos importantes. ¿Vale? Cuando analizamos el discurso, ¿qué tenemos que analizar? ¿Qué es lo que nos quiere vender este partido, esta organización? ¿Qué nos quiere contar? ¿Cuál es su mensaje? ¿De acuerdo? Para empezar, cuando una organización política te quiere vender un mensaje, lo que te quiere vender es una serie de problemas y una serie de soluciones y que tú los apoyes de algún modo u otro, ¿vale? Y evidentemente luego unas formas políticas. Entonces, en el caso de la extrema derecha, ¿vale? El eje sobre el que gira todo es la nación, es el ultranacionalismo, ¿vale? O su, mejor dicho, me corrijo, su concepto o su idea de nación, que normalmente no es la idea compartida de nación o de país que tiene el resto. Así como la izquierda, el eje de los problemas es la lucha de clases, el sistema capitalista, los privilegios de las clases altas, etcétera, 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 aquí, aunque también se tocan esos temas, el pilar central es el ultranacionalismo. Ojo, ser nacionalista, ser patriota, que te guste la bandera, el himno, todo esto, eso no te convierte en alguien de extrema derecha. El problema es cuando todo gira en torno a eso. ¿Vale? Por ejemplo, el hecho de que lleves la bandera a todas partes, esa expresión continua, es decir, que en tu mención en el discurso y en tu imagen cada dos por tres hagas menciones, en el caso de España, a España, etcétera, 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 eso es un indicativo de que tu discurso está girando en torno a eso. Esto implica si todo se fundamenta en la nación o en el país, quiere decir que la solución es acabar con los que están dañando a la nación. Es decir, si no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, entonces es que eres enemigo de España, entonces eres un traidor, eres... Y ahí cabe todo tipo de cuestiones. En general, en su discurso siempre van a hacer referencia a aquellos colectivos o aquellos grupos o aquellas personas que consideran que están haciendo daño a España. No daño a una clase social, no daño a un grupo, no daño... No, no. Daño al país como concepto. ¿Vale? Esto es muy importante porque cuando en un discurso se emplea esta retórica de, por ejemplo, es que A, B o C están haciendo daño a España. Es que es casi de cajón que sea de extrema derecha, sobre todo si luego coincide con el tema de la imagen y el tema del nombre. Pero bueno, sería un punto desde el que partir. Luego, una característica que nos hemos dado cuenta de la extrema derecha es que cuando en el país pasa algo bueno es porque el país es genial, es fantástico, España es de los mejores países del mundo, viva España, viva España, pero cuando pasa algo malo no es por culpa del país, no es por culpa del sistema, no es por culpa de los enemigos, del enemigo, del otro, del inmigrante, de las feministas, de los comunistas, de los rojos. Y cuando algo va bien no es gracias al gobierno, no es gracias a los que, no, es gracias a que España y los españoles tienen, ¿sabes? Sabéis por dónde voy, ¿no? Ese discurso, por muy simple que parezca, solo lo utiliza la extrema derecha. Hasta la derecha conservadora, que sí que coge elementos de ese discurso, no todo gira en torno a eso, sino que habla más, por ejemplo, en cuestiones de gestión económica, etcétera. Aunque se puede confundir y por eso hay que analizar más cosas, es un buen punto a tener en cuenta, ¿vale? Luego, otro punto del discurso es el tema del internacionalismo. Es decir, la extrema derecha con ese ultranacionalismo que tiene su discurso se va a enfrentar mucho a las entidades internacionales. Va a tener un discurso antieuropeísta, antiglobalista, mientras que, por ejemplo, la derecha conservadora no suele ser así. La derecha conservadora suele ser europeísta, Europa es genial, ha llegado a pueblos internacionales, la cooperación es genial, pero la extrema derecha no. La extrema derecha busca confrontar o, en todo caso, aliarse, pero con los suyos, con la extrema derecha de otros países, en todo caso, ¿vale? Por ejemplo, un discurso en el que veáis que se apuesta por abandonar organismos internacionales es muy probable que sea de extrema derecha, sobre todo si esos organismos no son económicos, porque querer abandonar, por ejemplo, la Unión Europea o el euro o lo que sea puede tener una vertiente izquierdista, pero cuando quieres abandonar la OMS o los acuerdos de París del clima, ojo, ¿vale? Porque eso tiene que ver un poquito con la extrema derecha, ¿vale? Esas serían, sobre todo, las claves del discurso en cuanto a la parte del ultranacionalismo, ¿de acuerdo? Aquí sí que hay otro problemita, ¿vale? Que nos puede llevar a confusión, ¿de acuerdo? Que al igual que ha comentado mi compañero Juan Francisco Albert, ¿en según qué contexto un discurso muy nacionalista puede no ser de extrema derecha? En América Latina pasa, ¿por qué? Porque el nacionalismo se identifica mucho con el soberanismo, es decir, con enfrentarse al imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, hay mucho discurso en favor de la patria, de la defensa del país, de que somos los mejores y de tal, pero tiene que ver, no tiene que ver tanto con un ultranacionalismo, sino con una cuestión de oponerse a las injerencias extranjeras. Entonces, por ejemplo, la izquierda en América Latina es que es muy nacionalista, mucho, 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 pero tiene que ver con una cuestión de soberanía, ¿vale? Y no tanto de ultranacionalismo. También pasa con algunos movimientos independentistas, ¿vale? Que reivindican mucho la nación, su cultura, su tal, pero no tiene que ver con una cuestión de ultranacionalismo, sino de un concepto de soberanía, ¿vale? Nada, simplemente puntualizar esto. Y os dejo ahora también con mi compañero que va a seguir con el análisis del discurso, pero por otra vertiente que va a ser muy interesante. Gracias, Adrián. Bueno, yo voy a seguir un poco analizando el discurso de la extrema derecha y nos vamos a centrar en otro elemento clave que es el tema de el enemigo, el odio y lo que es la antipolítica, ¿vale? Primero, a diferencia de la derecha tradicional y como punto central, la extrema derecha tiene como eje lo que es la batalla cultural, es decir, confrontar contra las ideas de la izquierda. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Además, es algo que les ha dado mucha fuerza, ya que he conseguido radicalizar a muchos colectivos jóvenes y en perfiles derechistas jóvenes vais a encontrar prácticamente siempre una referencia a la batalla cultural, ¿vale? Luego, otro de los elementos que utiliza mucho son los discursos de odio, bueno, que todos sabéis lo que es, la referencia a ideas basadas en lo que es la superioridad de un grupo de personas pues por raza, color, origen étnico y además justificando el odio hacia grupos vulnerables, ¿vale? Y aquí lo que es importante es cuando hablamos del enemigo porque como se habla de la sociología se habla mucho de lo que es el endogrupo y el exogrupo, es decir, la extrema derecha usa eso mucho, el endogrupo es con lo que yo me siento identificado y la extrema derecha construye su discurso a raíz de eso, a raíz de que sus simpatizantes y militantes se encuentren identificados. Todo lo que pertenece al exogrupo puede ser todo lo que nos identifican pues será fácilmente el rival, ¿vale? En este ámbito generalmente lo que la extrema derecha hace es para señalar a grupos busca generalmente colectivos vulnerables, muchas veces además dando la vuelta a la tortilla. Aquí hablamos de que el colectivo vulnerable, la persona LGTB discriminada, la mujer maltratada, el inmigrante que llega en patera, ese es el privilegiado por el sistema, ¿vale? Ese consigue cambiar el que sea el enemigo. En cambio, jamás veréis que la extrema derecha señala a grupos poderosos o hegemónicos como los enemigos reales. Y si lo hace, porque puede ser que a lo mejor haya seguido a hablar de Amazon o tal, es siempre porque se opone al discurso o apoya un discurso progresista. Si no, pero por el tema de la economía, la riqueza, el poder, jamás dirá nada. Esto tiene un origen histórico, es decir, hablamos de que el fascismo ya lo hacía, que a quién señalaba el fascismo, a los judíos, a las otras etnias, quienes acabaron en los campos de concentración, homosexuales, es algo muy clásico. De esto además ya hablaba Goebbels en uno de sus principios de propaganda, sus tácticas eran de señalar al otro, despersonalizarlo, convertirlo en algo homogéneo, responsabilizarlo de todos los problemas e incluso de los errores del partido o de la nación, pues se achacaba, ¿no? El enemigo judío era algo clásico. Ya aquí hay que rescatar que el tema de las teorías de la conspiración que ahora han vuelto con la extrema derecha eran la base de la extrema derecha anterior, los protocolos de los sabios de Sion, la gran conspiración judio-masónica internacional. Y ahora, saltando, volviendo otra vez a la actual, otro punto para identificar este discurso es que muchas veces tiene una base religiosa, ¿vale? La mayoría del discurso de la extrema derecha hace referencia a las raíces cristianas de Europa, a ser probidas, a la familia tradicional, al orden natural, todo además, claro, desde la concepción menos caritativa de la religión, es decir, nunca, el concepto de caridad prácticamente no existe, solo le sirve para señalar enemigos. Este discurso trufa, trufa todo lo que dice la extrema derecha, lo hacen con mucha, con mucha cautela, porque por ejemplo aquí en España es raro oír a Vox hablar de Dios, lo usa de vez en cuando, pero es raro, en otros países es mucho más común. Aquí, ¿por qué no lo usan tanto? Pues porque no, no vende políticamente, lo han intentado, pero no vende, entonces esquivan el tema, pero, pues claro, todo el tema del antiaborto, el orden natural de la sociedad anti-LGTB, pues todo eso tiene una base religiosa. Claro, como lo que hacen en muchos casos con el discurso es adaptarse a la zona en la que están, ellos están todo el rato readaptando el discurso para que venda, por ejemplo, ser abiertamente machista, abiertamente intolerante, con la igualdad, pues no vende, entonces, ¿qué haces? Le das la vuelta al discurso, dices, no, yo no estoy en contra de la igualdad, yo estoy en contra del hembrismo, de los privilegios femeninos que vienen a quitar la igualdad para el hombre, entonces, entonces, en todo este grupo de enemigos de la nación, pues eso, encontramos feministas, inmigrantes, personas LGTB, a las personas LGTB, pues bueno, es otro de los clásicos objetivos del odio, depende mucho del país, por ejemplo, en el caso de Hungría y Polonia, las personas LGTB están muy perseguidas, además hablamos de una homofobia institucional, es decir, una homofobia desde el Estado, por poner un ejemplo del que luego hablaremos, en ambos países, Hungría, se ha reformado la Constitución unas diez veces, la mitad de ellas prácticamente para reducir derechos LGTB, cuando hablamos de que no tenían ningún derecho, de que ni podían casarse, ni podían adoptar, ni nada, era todo con triquiñuelas legales, y se ha reformado la Constitución hasta un punto para que no puedan adoptar ni los gays solteros, o sea, era el objetivo vital, ¿vale?, de las últimas reformas. El tema de la inmigración como discurso de odio también es algo clásico de la extrema derecha, ¿vale? La derecha puede hacer alguna crítica, pero no está tan centrada en el tema que este además es común a toda la extrema derecha europea y, bueno, prácticamente internacional. Hablamos de cómo la extrema derecha habla de la inmigración, pues, bueno, califica de invasión, de que es un verdadero problema para el país y tanto organizaciones europeas como Jobbik o Vox atacan con este tema. Y, bueno, luego, el tema del feminismo y el machismo desde luego es un auténtico caladero de votos para ellos, ya que el antifeminismo ha sido una de las olas en las que se han ido montado para sembrar su discurso de odio. Con esto, como he comentado antes, han conseguido una base de jóvenes radicalizados que se sienten las víctimas, es decir, han conseguido, no son las mujeres las que sufren la discriminación, somos nosotros, y que les sigan y se compren su discurso. Y luego, ya para acabar, hablamos también de que no solamente necesitas estos rasgos para ser de extrema derecha, sino que hay que unirlos con lo que es la antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? Bueno, la antipolítica es el rechazo de las formas de organización del sistema político y de la realidad social. Dices, esto podría no ser tan malo. Y dices, bueno, pero es que la extrema derecha, lo que viene aquí, la antipolítica es destructiva. Es decir, aquí ellos no vienen a negociar ni a crear consensos ni a debatir ni a nada. Tienen una visión del mundo que van a imponer y la impondrán a cualquier medio. Además, sus candidatos muchas veces se venderán como outsiders de la política, como personas que no pertenecen a las élites ni al establishment. El caso Trump, un multimillonario de cuna de una familia rica desde el nacimiento que se vendía como un outsider, como una persona que no sabe nada de política ni tiene nada que ver con las élites. Es escandaloso, pero además les funciona porque consiguen identificarse con sus votantes. En esta antipolítica, ¿vale? O sea, el discurso antipolítico es muy fácil de encontrar porque es muy poco propositivo, nada constructivo, es una crítica incesante del enemigo, del otro, de lo que hablábamos antes de endogrupo y el exogrupo. ¿Vale? Y nada, además, la antipolítica aquí se une a lo anterior porque consiguen convencerte de que los enemigos de la nación son estos grupos vulnerables de los que hemos hablado antes, ¿vale? Como el nazismo, pues nada, claro, el problema del país es la inmigración, el problema del país son las personas LGTB, el problema del país pues serán las feministas que se gasta mucho en chiringuitos, pero nunca te señalan a los grupos hegemónicos de antes. Y bueno, lo único, la gran diferencia con la antigua extrema derecha es que la actual no es antiparlamentarista ni usa en general la violencia como una forma legítima de política. El posfascismo, sí, ¿vale? Pero la nueva derecha no, no lo hace. ¿Pero qué hacen? Lo que hacen es vaciar la democracia. La destrucción de la institución y de la unidad democrática sí que la hacen y esto son solamente palabras. Prácticamente tienen muchas medidas si os acordáis, pues para reducir diputados, para centralizarlo todo en Madrid, etcétera. Entonces, bueno, que me dicen que vaya cortando. Simplemente, cuando se une la antipolítica con los odios a los grupos es cuando podemos desde luego ver que estamos ante un grupo de extrema derecha, ¿vale? Y nada, ya os dejo con Adrián. Bien, vamos a suponer, bueno, muchas gracias Juanfran, lo has explicado fabulosamente bien, vamos a suponer que ni con las imágenes, ni con el nombre, ni escuchándoles hablar, todavía nos queda claro. Puede pasar, de hecho, no lo he comentado antes pero aprovecho para comentarlo ahora, una formación no tiene por qué ser de extrema derecha pura, puede beber de diferentes sitios, puede beber un poquito de la derecha conservadora y un poquito de la extrema derecha, puede beber un poquito del fascismo y un poquito de la nueva derecha radical, pueden cambiar con el tiempo como ha pasado con el Partido Republicano de Estados Unidos, que antes era derecha conservadora y ahora es ultraderecha pura, entonces no siempre es fácil porque los discursos cambian, los elementos cambian, entonces puede ser que incluso escuchándolos estos elementos no nos queden claro. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues leerlos, leer lo que proponen, leer su programa, sus manifiestos y ver qué es lo que quieren decir. ¿Vale? Es curioso porque aquí seguramente sí, pero en general la gente no se lee lo que proponen los partidos, creo que no llegaba ni a un 40% la gente que se lee por ejemplo los programas electorales y es normal porque un programa electoral como es algo meditado, escrito y vendido puede ser perfectamente edulcorado, alterado, es decir, en general ni los partidos más radicales te venden que quieren destruir la democracia porque lo que quieres es conseguir tu voto y los programas al final se convierten en un elemento más de la propaganda electoral pero rescato el concepto de silbato democrático que ha comentado mi compañero Juan Francisco leyendo atentamente y analizando atentamente se pueden sacar cosas por ejemplo la gran pregunta del millón lo que me quiere vender este partido en su programa electoral o esta organización en su programa electoral ¿a quién beneficia? ¿a quién beneficia? ¿vale? entonces por ejemplo si beneficia a las clases altas gente privilegiada etcétera a la familia tradicional o entre comillas lo que ellos llaman natural las personas nativas que conviven en el estado en cuestión si benefician a las grandes ciudades o grandes capitales del país aborreciendo el centralismo político ¿no? lo que comentaba mi compañero de vaciar la democracia ¿no? si se apoya el programa en las áreas más conservadoras del país las zonas rurales la caza todo esto ¿vale? si beneficia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ¿de acuerdo? pues ahí ya te va dando una serie de pistas ¿vale? pero también hay que poner atención a otras dos cuestiones en cuanto a su programa electoral la primera es ¿qué prioridades se establece? si el primer punto de su programa tiene que ver con el nacionalismo con la soberanía la unidad la seguridad el terrorismo pues eso empieza a oler ¿vale? y luego también hay que leer entre líneas ¿vale? otro segundo punto es leer entre líneas es decir ¿qué es lo que no menciona? ¿vale? aparte de ya he visto a quién beneficia pero a quién no a quién no está mencionando ¿qué es lo que no aparece en el programa electoral? por ejemplo si no aparecen medidas para la igualdad de la mujer o para la igualdad de general LGTBI igualdad de entre minorías étnicas etcétera si no aparecen medidas de igualdad para personas vulnerables o si aparecen es una o dos en un punto que tiene que ver con la familia ¿vale? si no hace referencia ni al medio ambiente ni al globalismo ni a proyectos internacionales por ejemplo ¿vale? es decir esto se podría resumir en si beneficia al hombre blanco hetero y a la cultura hegemónica y a las élites hegemónicas aunque sea leyendo entre líneas seguramente sea de extrema derecha porque es que por comparación las otras ideologías sí que explicitan muy bien este tipo de cosas entonces es relativamente fácil de identificar ¿de acuerdo? ¿cuál es el problema del programa electoral a la hora de identificar si es de extrema derecha o no? que a veces se edulcora tanto como he comentado anteriormente que es muy fácil confundirlo con un programa de derecha conservadora ¿de acuerdo? es decir tendrías que huir este elemento a todos los anteriores para poder relacionarlo de alguna manera con la extrema derecha o con algunos elementos de la extrema derecha pero ya os digo por ejemplo si hace mención al tema de proteger la familia natural como bien anterior al estado esas frases de extrema derecha coloquial por ejemplo ¿vale? si hace referencia a proteger a las fuerzas armadas las fronteras este tipo de cosas extrema derecha casi seguro disolver parlamentos recortar diputados esta serie de cosas unido a todo lo anterior casi seguro extrema derecha ¿vale? por ejemplo con el punto anterior que hemos comentado del discurso y con el punto anterior del programa electoral y con el punto este perdón del programa electoral a Vox ya lo podríamos encuadrar perfectamente como de extrema derecha habría pasado el primer y el segundo filtro pero no ni el tercero ni el cuarto ni el quinto con el que estamos ahora ¿de acuerdo? aún así podría pasar que el programa electoral fuera o las propuestas fueran las típicas que no dicen nada o que nos encontremos ante un grupo neonazi neofascista de extrema derecha que no diga lo que propone que simplemente tenga un manifiesto cortito que acabe de nacer y no tenga propuestas nos tendríamos que ir al siguiente punto que son las redes o alianzas de los grupos y sus acciones a pie de calle que ya lo comenta mi compañero Juan Francisco sí ahora voy a hablar de lo que es las redes de la extrema derecha que es un punto que me encanta la verdad primero lo que hay que saber es que toda esta gente en general si rascas un poco si tienes duda de decir yo no sé si este partido es de extrema derecha o no si empiezas a mirar su pasado todos vienen del mismo sitio es decir les vas a a ubicar rápidamente con relaciones con formaciones de extrema derecha por ejemplo en el caso de Vox dices no está claro alguna gente no estaba claro si eran de extrema derecha o no y dices hombre tenemos a Ortega Smith secretario general que era falangista y que tiene vídeos de hace pocos años hablando bien del falangismo tenemos que han escogido como portavoz del eurogrupo a Jorge Buxade que ha dicho literalmente me arrepiento de haber estado en el PP no es la falange vale no hablamos de cargos secundarios de un pueblo perdido de la sierra no 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 estamos hablando de gente de la ejecutiva y todos además con conexiones conservadoras por ejemplo en Madrid el número 2 de monasterio Jorge Cutillas ese señor ha pasado por toda la extrema derecha y no es que digas que ha pasado hace 50 años es que ha estado en el PADE ha estado en Fuerza Nueva ha estado en Alternativa Española y además hace pocos años en muchos casos que dices está claro de qué vas vale luego está el si no si con el pasado no encontramos nada vamos a ver con quiénes se relacionan cuáles son sus redes nacionales en el caso nacional en el caso de España pues bueno la Fundación Nacional Francisco Franco la Fundación Nacional Francisco Franco por ejemplo estaba muy vinculada al principio por ejemplo tenemos el caso de que Luis Alfonso de Borbón que era en la presidencia de honor estaba relacionado a través de la Fundación Cura Infirmorum en Natura Seminare con Víctor González Collo de Portugal vicepresidente de Vox pero es que además el presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco sabéis quién es Juan Chicharro Ortega primo de Javier Ortega Smith con el que dice tener muy buena relación y hablar mucho vale esto además también salió en los audios de cómo la Fundación Nacional Francisco Franco financió a Vox luego algo menos conocido son los lobbies ultracatólicos por ejemplo Hazte oír vale Hazte oír quizás os suene Hazte oír es y esto según autojudicial una de las muchas caras del yunque en España que es el yunque el yunque es una secta ultracatólica de guerreros de Cristo de origen de América Latina que quiere pues imponer el reino de Dios en la tierra son anticomunistas ultraconservadores y fueron de los primeros en ayudar a Vox vale por ejemplo en 2015 cuando Vox no era nada te decían ¿a quién vas a votar? ¿a Podemos? ¿a Ciudadanos? ¿al PP? ¿al PSOE? ¿o a Vox? ¿y tú? pero si Vox saca un cero con algo ¿quién es Vox? vale pues ellos ya anunciaban entonces en el caso español hay también otra figura referencial para las redes de la extrema derecha que ayudaba mucho a Vox que es Rafael Bardagi vale este hombre que fue asesor de Aznar y fue director de política internacional de FAES una vez se fue a Vox se llevó todos sus contactos con él esto ha permitido a Vox entrar directamente en contacto con los ultraconservadores estadounidenses vale y están y además se visitan y lo publican por Twitter que es que esto no es nada secreto no es algo que digas que voy a hacer un trabajo de investigación no, no si están constantemente hablando del tema vale esto por ejemplo ha hecho que Vox acuda a la CEPAC que es la conferencia de los conservadores estadounidenses vale y ahí invitan pues a Le Pen a toda la gente muy conservadora vale luego ya si escapamos del ámbito nacional vale entramos en lo que son las redes de la extrema derecha internacional esto es muy importante porque el fascismo en su caso al ser movimientos ultranacionalistas aunque tenían ciertas alianzas internacionales eran muy frágiles es decir eran alianzas de interés vale incluso entre los dictadores fascistas por ejemplo cuando Ioannis Metaxas en Grecia dejó de interesarle al fascismo como tal Mussolini le invadió que luego salieron derrotados los italianos pero que muestra pues la debilidad al gran concilio fascista de Montreux no fueron los nazis que no tenían interés en lo internacional en cambio esta gente sí que tiene interés en crear alianzas internacionales entre ellos todo el rato todo el rato entre ellos por ejemplo aquí en Europa hay que tener hay que atenerse a dos grupos vale en el europarlamento que son el grupo identidad y democracia que es donde están directamente más los partidos de la nueva derecha y el grupo de los conservadores y reformistas europeos que son los ultraconservadores de extrema derecha que a mí a día de hoy casi que me dan más miedo que los otros porque los fascistas bueno perdón la extrema derecha a la nueva derecha es muy pragmática se va adaptando si hace falta en cambio con los ultraconservadores ellos no no cambian un punto por ejemplo hemos visto que estamos en campaña electoral una pandemia una crisis y Vox te hace un vídeo de los toros para su campaña madrileña pues pues por qué porque hay ciertos ejes que no nos cambian Vox por ejemplo está en el grupo de los conservadores y reformistas europeos vale en lo que es Europa en estas redes hay varios puntos especialmente importantes vale por un lado el binomio de países de Polonia y Hungría ejercen una gran influencia Víctor Orbán es el político es el presidente de Hungría y es el político de extrema derecha más éxitos vale ahora su gran plan es unir a Identidad y Democracia y el grupo de los conservadores y reformistas europeos y crear un gran grupo de extrema derecha en el europarlamento que pueda competir con el partido popular europeo que hasta la fecha siempre ha sido el partido más grande vale luego otro centro de poder es Italia vale Mateo Salvini está muy cerca de conseguir el poder pero es que además ha sido gracioso porque ahí tenían una opción de la nueva derecha y el partido que ha salido más a la derecha es casi todavía peor que es Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni vale entonces este es otro núcleo de poder de la extrema derecha con el que todos intentan llevarse bien en otro caso y también muy interesante es la recuperación nacional el antiguo frente nacional en Francia aunque no está tan volcado en lo que es la política internacional hay un personaje de los Le Pen bueno sabéis que el front nacional está dirigido por Jean-Marie Le Pen la hija del famoso fascista Jean-Marie Le Pen pues su sobrina que es del ala durísima porque piensa que su abuelo y que su tía son muy flojos está obsesionada con crear una gran internacional fascista vale es una asidua a todos a todos eventos ultraconservadores une a la gente de hecho aquí en España ha abierto lo que se llama el ISET que tiene un nombre muy bonito Instituto de Ciencias Sociales Económicas y Políticas es una base para crear cuadros para extrema derecha vale y luego pues ya comentándolo muy rápido y atendiendo el caso español es interesante lo que está haciendo Vox ya que Vox pinta muy poco en Europa vale está Víctor Orbán está Mateo Salvini está Le Pen Vox pinta muy poquito vale que ha intentado Vox aprovechando sus contactos y sobre todo que es un partido muy religioso ha intentado hacer vínculos con América Latina vale esto si lo consiguiese le valía en su momento ya que ellos no esperaban que Trump perdiera para ser una especie de portavoces de América Latina ante lo que es la política estadounidense además todo muy imperial de hecho Vox intentó inventar el término iberoesfera para englobar a todos los países de América Latina alrededor de Europa y dices alrededor de España perdón y dices no creo yo que ese aire colonial te valga de mucho y nada esto sería lo más relevante en lo que son las redes de la extrema derecha vale luego ahora vamos a pasar a otro punto que es ya el último si con las redes de la extrema derecha no os hemos pillado que ya es prácticamente imposible porque con las redes de la extrema derecha pillas a todo el mundo podemos hablar de lo que es la acción política ¿qué hablamos de la acción política? pues bueno la acción política es cuando están en el poder es lamentable tener que pillarlos en este punto porque ya es tarde para pararlos pero bueno algunos elementos claves que tenemos cuando la extrema derecha está en el poder pues bueno tenemos un abuso de la autoridad retroceso de la calidad democrática discriminación de las minorías ahondamiento de desigualdad en general un perjuicio para el país vale vamos a explicar estas cositas poquito a poco en el caso de Polonia y Hungría estos países han formado lo que son democracias y liberales hablaremos la próxima formación de ellas es decir gobiernos los que hay sistemas democráticos pero que los derechos que el estado de derecho da igual y la obediencia a la ley da igual ¿por qué? porque el objetivo de la extrema derecha es una perpetuarse en el poder por un lado y utilizando para eso un discurso de mayorías y hegemónico entonces hacen lo que hemos comentado antes que es vaciar las instituciones por ejemplo han reformado varias veces la constitución ¿para qué? pues una para reducir el número de diputados entonces es más fácil que ellos se repitan en el poder han utilizado la homofobia de estado persiguiendo a grupos sociales oprimidos luego en este campo generalmente sus gobiernos siempre provocan un auge del nacionalismo por ejemplo Polonia y Hungría que ya tenían países eran ciertamente nacionalistas ahora lo son mucho más si nos vamos por ejemplo al caso español ¿vale? ¿cuáles son los puntos centrales de Vox? ¿vale? ¿Vox está todo el día con el empresario o el trabajador? no los nombran muchos en sus discursos pero ¿cuáles son los puntos clave que firma para hacer gobiernos? ¿que le apruebes la censura parental? ¿que le derogues leyes LGTB? ¿que le derogues leyes sobre la igualdad de género? ¿que expulses inmigrantes? entonces claro su acción política en el fondo es esa ellos utilizarán el discurso económico para conseguir atraer a las masas pero el eje político y cómo vamos a identificar sus acciones está ahí luego otro rasgo que además es muy de la extrema derecha y muy en voga ahora y lo ha sido siempre es el anti intelectualismo siempre han rechazado lo que es el conocimiento el saber sobre todo a nivel científico y esto ahora se ha visto mucho con la crisis de COVID es decir cuando Bolsonaro y Trump reaccionaron en plan de aquí no pasa nada este virus no existe o este virus no es peligroso esa reacción no solamente es que no estaba loca sino que era muy muy esperable de la política de extrema derecha esta gente basa su política en la crispación el odio el conflicto constante y cuando tienen opiniones contrarias a lo que lo que defienden ellos pues simplemente las ignoran claro la suerte ha sido que en el caso de una pandemia pues no han podido no han podido ignorarla pero pero como actúan es así vale y luego ya y ya para acabar porque nos queda poco tiempo podemos hablar también un poco de los grupúsculos neonazis vale todas estas asociaciones de cuestión social bastión frontal hogar social perdón todos estos grupos vale tienen repiten algunas cosas por ejemplo el reparto de alimentos sin quitar a quien lo haga reparto de alimentos solo para españoles este es un clásico vale de todos estos grupos además se copian entre ellos y al final acaban haciendo todo lo mismo vale por ejemplo en la pandemia del coronavirus todos hicieron reparto de comida reparto de agua ayuda a los ancianos y claro por supuesto solo españoles también reivindican la sanidad pública solo para españoles y y tienen en el informe que hemos hecho para la fundación Rosa Luxemburgo en el que se habla mucho de esto vale podéis encontrar como 10 o 15 grupos realmente hacen las mismas medidas entre ellos vale además si entras en nuestra web en lo que es al descubierto podéis ir encontrando artículos sobre todos estos temas vale en profundidad pues claro aquí teníamos 5 o 8 minutos por tema que hay temas que es para hablar una hora o dos de ellos pero bueno para dar una pincelada y que tengamos una idea en conjunto yo creo que sirve estupendo pues oye nos habéis dado un montón de de material para para reflexionar y para sobre todo para conocerles un poco mejor yo tengo una máxima que es la de que la mejor manera de enfrentarte a tu enemigo es conocerle bien no va no va tanto de lanzas de sangre y de chillidos como de parar escuchar y entonces te enteras de cuál es su pie su talón de Aquiles ¿no? en fin quería recoger el testigo a partir de lo que habéis contado bueno que habéis citado claro vuestro laboratorio de ideas al descubierto ¿por qué no nos explicáis un poco cómo funciona y no sé un poco la estructura que tenéis a qué os dedicáis si tenéis me gustaría que hablarais del canal de Telegram también que es por donde yo os he conocido hablándoos un poco de este proyecto tan interesante muchas gracias Enric pues bueno a ver al descubierto como has dicho es un proyecto privado ¿vale? que está a caballo entre lo que es un centro de investigación y un medio web ¿vale? nosotros ¿qué queríamos hacer con el descubierto? ¿vale? nosotros bueno particularmente yo soy una persona pues muy obsesionada con la extrema derecha siempre investigando estudiando sobre ellos y Adrián también ¿vale? y nada decidimos que queríamos hacer un proyecto sobre la extrema derecha que tuviera lo que llamamos que fuera un producto de valor es decir no ser el enésimo medio de izquierdas que es también una manera o el enésimo medio de investigación o que simplemente recoge noticias cortas y las publica porque pensábamos que eso no aportaba realmente ya más de lo que hay entonces pues que eso queríamos crear un producto de valor ¿cuál es el problema de esto? nosotros por ejemplo en el descubierto lo que aplicamos son principalmente artículos de análisis e investigación que nosotros aplicamos lo que llamamos el método de calidad del descubierto ¿qué es esto? que suena muy pomposo bueno esto es que nuestros artículos tanto los nuestros como los de nuestros colaboradores tienen unas normas esas normas son como mínimo 1500 palabras como mínimo 20 enlaces que apoyen tus hipótesis nada de wikipedia ni cosas de estas sino que esté bien argumentado que tenga una estructura es decir hazme una introducción explica tu hipótesis y concluyela no hagas un artículo sin conclusión que pasa mucho ¿vale? ¿cuál es el problema de esto? bueno esto es que cada artículo porque hay dos publicaciones la central los dos artículos que intentamos lanzar siempre uno al día y luego también lanzamos pequeñas noticias ¿vale? siempre con mucho cuidado intentamos no ser un altavoz para extrema derecha sino mostrar cosas que les puedan hacer daño con las noticias ¿cuál es el problema de nuestro sistema? pues bueno no es que lo hagamos nosotros porque somos muy listos y nadie se ha dado cuenta de que nadie hacía esto nadie hacía esto porque es muy poco rentable ya está bueno lo rentable es que yo te coja 15 que te haga 15 en vez de una noticia que nos cuesta 10 horas redactarla ¿no? un texto de análisis pues que te divida en 10 pequeñas noticias de una hora cada una esas generan visitas incluso por publicidad y entonces sí que es rentable y sostenible entonces nada nosotros tenemos lo que es pues eso un medio web que queremos que aporte valor realmente mucha gente ya lo está valorando a lo que estamos muy agradecidos porque bueno ya tenemos grandes visitas y y nada queremos seguir desarrollándolo ahora mismo la principal va a ser escrita porque para tratar estos temas en profundidad necesita ser escrita ¿vale? pero la verdad es que nos gustaría saltar multicanal pronto lanzaremos el primer podcast queremos lanzar un vídeo porque lo que es el antifascismo somos muy especiales ¿no? mientras la extrema derecha te hace vídeos con dos millones de visitas pues nosotros escribimos un informe de mil páginas ¿vale? que el informe es muy útil y muy necesario pero no tiene ese alcance de masas lamentablemente entonces hay que ser hay que ser un poco inteligente y usarlo todo ¿vale? y nada por supuesto para esto vamos a necesitar ayuda actualmente hemos hecho nos hemos hecho un negocio buenísimo hemos estado un año trabajando entre 8 y 10 horas diarias sin generar ingresos ¿eh? tal descubierto no genera ingresos de ningún tipo pero bueno yo espero que eso en algún momento cambie ahora el 1 de mayo cumplimos un año y esperamos poder lanzar ya las suscripciones y las donaciones para por lo menos el objetivo es solamente autosustentarnos ya está y poder seguir con lo que es el laboratorio de ideas ¿vale? en principio pensamos que fuera algo privado porque público no teníamos ni idea de si podía financiarse o si podías estar circunscrito al gobierno de turno entonces pues no era nuestro objetivo ¿vale? entonces bueno podéis contactar podéis ver nuestra web que es www.aldescubierto.org nos podéis encontrar en redes en facebook somos muy activos también en instagram en twitter por supuesto en telegram que es donde nos conoció Enric y donde pues bueno vamos publicando todo el contenido y nuestra intención como os he comentado es pues pronto saltar también a lo que es el multicanal y también ir realizando charlas y formaciones a través de ahí y por supuesto pues espero veros a todos y a todas y que el que pueda nos ayude y bueno aparte de suscripciones y donaciones ya os digo cualquier cantidad creéis que es ridícula es mucho mayor que la de ahora que no es ni cero es menos mucho porque porque claro hay que ir pagando pagando las cosas si Adrián quieres comentar algo la verdad es que estamos muy ilusionados con el proyecto porque bueno siempre nos ha gustado mucho la política hemos sido siempre muy activistas queremos aportar nuestro ranito de arena a esta debacle política moral y social que está provocando la extrema derecha y creemos que esta es una buena manera de hacerlo la prueba es que igual que Enric hay mucha gente que está valorando nuestro trabajo nos encanta poder enseñar lo que estamos descubriendo lo que estamos investigando a gente como vosotros y como vosotras y que nos escuche y por supuesto cuantos más y cuanta más gente seamos mucho mejor y esperamos saltar a otras plataformas y hacer lo que al final hacen ellos apoyarse mutuamente ellos tienen la extrema derecha tiene sus redes sus laboratorios de ideas sus influencers sus vídeos hasta el youtuber más matado o el que menos visitas tiene es capaz de entrevistar a Vazcal a Espinosa a los monteros o sea esto se tiene que acabar no puede ser que siempre sean ellos que tengan la delantera en redes y los medios digitales así que nuestra apuesta es esta esperemos que os guste y por supuesto esperamos que os haya gustado esta mini formación y estaremos encantadísimos de responder a vuestras preguntas y de hacer un poquito de debate con vosotros y con vosotras que songemos que songemos deICKES